¡Hola! ¡Muy buenas noches, Perú! Soy Antony Chuy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. ¡Buenas noches, queridos legionarios! ¡Ves! ¡Nes de N.E.S., No Estamos Solos! Estamos aquí en un programa especialísimo transmitiendo desde la capital de la Amazonía, Iquitos. Y hemos, como les contaba el día de ayer, que empezamos este periplo, esta expedición por diferentes ciudades de la selva peruana. Hemos estado en Pocalpa, hemos estado en Contamana, en Requena y ahora estamos en Iquitos realizando diferentes investigaciones ya sea sobre el tema del fenómeno OVNI, sobre el tema de la criptozoología, que es el tema de la búsqueda entre comillas supuestas animales desconocidos y otros misterios de la selva peruana. Y esta noche tenemos un tema muy interesante para ustedes. Una de las leyendas más aterradoras de la Amazonía es la existencia de seres que supuestamente secuestran a personas, extrayéndoles la grasa, órganos y dejando a sus víctimas sin piel en el rostro. Esta noche en nuestro programa tendremos el testimonio de personas que fueron testigos hace muy poco tiempo en las profundidades de la selva en Pocalpa de supuestamente la existencia de estos seres. Pero además de luces en los cielos, de supuestas entre comillas persecuciones con rayos eléctricos e intento de secuestro por estos extraños personajes que dejaron sumidas a sus víctimas en el más enloquecedor de los terrores. Vamos a partir de la día noche a tratar el tema del ataque de los pelacaras. ¿Es un mito o es realidad? Un caso de la vida real que vamos a tratar con ustedes, vamos a someterlo a vuestra consideración. Es una investigación que hemos realizado y vamos a tener justamente en nuestro programa a una de las personas que vivieron directamente este drama. Es en realidad el tema de los pistacos. Es una pistacos amazónicos llamados los pelacaras. Uno se conoce ya a los pistacos que son estos típicos personajes de los andes de la serranía que supuestamente extraen grasa y son leyendas creadas a través de los siglos en los pueblos de la sierra del Perú. Y tienen su correlato, su equivalente en los pelacaras. Pero siempre yo desde Lima he considerado como parte muy interesante de la rica, del rico acervo cultural de leyendas que tiene la Amazonía. Pero ¿qué pasa cuando recogemos testimonios? Como lo que estoy recogiendo en este viaje investigatorio por diferentes pueblos de la selva, en que vemos en que podría caber un grado de realidad, de que podría caber a un grado de existencia estos seres. ¿O es que se mezcla realidad con fantasía? Esta noche, a partir de las 10 de la noche, no se pierdan cuando el tema central que va a ser el ataque de los pelacaras, mito realidad, un caso de la vida real. En este momento, queridos amigos, vamos a saludar a todos nuestros amigos de todo el Perú a través de nuestro saludo a las regiones. Y empezamos con Chiclayo. Chiclayo. Ajá. ¡Que vive el departamento! ¡Muy bien! Chiclayo en el 96.7 FM, 96.7 FM. Saludos para todos los amigos de la capital de la amistad. Inmediatamente nos trasladamos al sur del Perú, a la ciudad blanca. Silvia y Melgar, Melgar y Silvia. ¡Arequipa! ¡Arequipa! ¡Muy bien! ¡Arequipa, un pueblo que quiero mucho! ¡Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM! Saludos a todos los amigos de Characato, de Pingo, de Sachaca, de Cerro Colorado, de Hunter. Un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choy. ¡Arequipa, 102.3 FM! ¡Muy bien! Y ahora nos trasladamos al ombligo del mundo, a la capital del Perincaico. ¡Ajá! ¡Al Cusco! Cusco 93.3 FM 93.3 FM. Saludos a todos mis huayquis, queridos. Pronto estaré en el Cusco. Así como dije, pronto iba a estar en la Amazonía, pronto iba a estar en Iquitos, en Contamán, en Pucupapa. Lo hemos cumplido. Ahora estamos transmitiendo en esta transmisión especialísima, ¿cierto? Acá de Iquitos. Pero volvamos. Cusco en el 93.3 FM 93.3 FM. Y ahora nos vamos a la costa peruana. ¡Trujillo! ¡Eso! ¡Payuelos al aire en el baile nacional por antonomasia! Trujillo en el 90.9 FM y suenan las notas de la marinera norteña. ¡Trujillo! 90.9 FM. ¡Muy bien! ¡Y ahora nos trasladamos! ¿A dónde? ¡A Pucalpa! ¡Sí, sí, sí! ¡Pucalpa en el 104.1 FM! ¡104.1 FM! ¡Un saludo a todos mis amigos de Pucalpinos! Estuve hace unos días allá. Justamente el tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con una investigación que empezamos en Pucalpa. Y sobre todo quiero hacer un saludo muy afectuoso a la comunidad Chipivo Conivo de Pucalpa. Y también de todos los pueblos de la Amazonía. Pero en este caso conversé con los amigos Chipivos Conivos de Pucalpa. Me agradaron muy bien y solamente me queda decirles a ustedes, queridos amigos, en el idioma Chipivo, Irakje. Irakje significa gracias. ¡Pucalpa en el 104.1 FM! Y ahora nos trasladamos inmediatamente. ¿A dónde? Y ahora nos trasladamos a la capital de la Amazonía. Iquitos. Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM. Justo ahora estaba ahí en la Plaza de Amas, hace unos minutos, estoy en el malecón, justamente conversando con mucha gente sobre estos temas de misterios. Uno tiene que recoger estos temas en los mismos lugares donde ocurren. Iquitos, 98.9 FM, 98.9 FM. Muy bien. Y por último, en esta primera ronda, saludar a nuestros amigos también de Tarapoto. Un saludo para todos los amigos de Tarapoto en el 103.1 FM, 103.1 FM. Muy bien. Así que ya saben que los amigos están todos citados para a partir de las 10 de la noche el tema que vamos a tratar en esta investigación exclusiva, el ataque de los telacaras, mito en realidad, un caso de la vida real, justamente en esta transmisión especialísima desde Iquitos. Y por eso que en este momento, queridos amigos, también vamos a invitarles a ustedes en esta primera hora que lo que hacemos es esperar sus llamadas telefónicas, porque en esta primera hora vamos a tratar las historias, los encuentros con los desconocidos de nuestros oyentes. Llámenos al 01212 4100. 01212 4100. También nos pueden llamar al 01212 7165. 01212 7165. Y también tenemos nuestra línea para las diferentes regiones. Esta línea gratuita 0800 131 40. 0800 131 40. Ahí ustedes nos pueden llamar para contarnos aquí experiencias, ya sea sobre el tema OVNIs, o el tema de lo paranormal, el tema de las caras encantadas, el tema de los mitos y leyendas, ¿no es cierto?, de la Amazonía. Y ya tenemos una primera llamada de Alberto de Arequipa. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, sí, con guito, con gusto. Con Alberto Pantigoso acá del barrio de siete escenas. Ah, muy bien, muy bien. Hola, Alberto, ¿qué tal? Alberto, una curiosidad. Antes que decías, he escuchado tu apellido Pantigoso. ¿Por casualidad eres familia del destacado poeta Manuel Pantigoso? No. Es a Pan. No, ¿no? Ah, ya, ok. Yo voy a estar en el barrio de siete escenas. Ya, ok, ok. Sí, pues Manuel Pantigoso fue mi maestro poético. Bueno, ¿sabes que yo soy poeta? Y la poeta Manuel Pantigoso mismo, la academia y la lengua, fue quien prologó mi primera libre poesía. Pero, en fin. Alberto, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ayer escuché un relato de uno, de Tacna. Sí. Que dice que le quemó el árbol de Navidad, que lo había firmado en una cinta antigua, dice, de cassette. Ah, sí, 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 sí. Claro que sí. Yo he estado viendo en los videos de YouTube, es gente sombra, dice eso. Se ve, es una silueta negra, dice, con ojos y nan. Sí. Y aparecen, dice, cuando son esas personas asesinadas, dice. Ajá. Ahora, si se ve un video ahí en un avión de Aero Perú. Ya. Y dice que lo mueve al avión, ese ente lo mueve al avión. Ah, sí. Después se ve en una conferencia de una agrupación religiosa, así, que están haciendo alabanza, creo, al diablo, no sé qué cosas. Y atrás se ve esas siluetas negras con esos ojos iluminantes. Ya. Esa información que me estás contando, Alberto. Esa misma silueta, en una casa, empujando a un caballero. Ajá. Esa silueta traspasa la puerta, la pared. Ajá. No abre la puerta, nada, traspasa. Ya. Entiende la virtud de coger algo. Sí. Sí. Hay accidentes, accidentes. Pues a veces hay accidentes también de tránsito. Sí. O ese tipo de fantasmas. Sí, 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 Alberto, sí. Mira, yo te comento rápidamente. Hay un caso que no te investigamos mucho, al cual le pusimos un nombre. El espectro del Puente Benavides, aquí en Lima. En donde muchos taxistas nos llamaron para contarnos como una sombra, justo lo que tú comentas. Agarraba a personas que estaban en estado etílico debajo del puente, que venían de Asia, por ejemplo, y los hacía atropellar, ¿no? Así que este tema de los hombres hombres es un tema a nivel mundial, ¿ah? O sea, no es solamente aquí en el Perú. Es un tema muy polémico, paranormal, pero bueno. Justamente has tenido tú a bien visitarlos. Muchas gracias, estimado Alberto. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer la pausa en este momento, amigos. Ya saben, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. En estos momentos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital de la Amazonía, Iquitos, al cual nos hemos trasladado dentro de una expedición que estamos realizando por diferentes ciudades y lugares de nuestra selva peruana en búsqueda del misterio. Como decía, de pláceme porque todos los objetivos que nos habíamos planificado, planteado antes de realizar el viaje, lo estamos cumpliendo. Estamos muy contentos con las investigaciones que estamos realizando en diferentes áreas del misterio. Y una de ellas justamente es la que esta noche vamos a tratar en esta transición que estamos realizando desde Iquitos. El ataque de los pelacaras, mito-realidad con Casa de la Vida Real, es lo que vamos a tratar a partir de las 10 de la noche. Siempre escuchaba el tema de los pistacos amazónicos, estos pelacaras, y sí me lo pensé que era algo, pues, parte del rico folclor amazónico. Pero parece que esto tiene algo más de viso de realidad. Es lo que vamos a tratar, no se pierdan. Es imperdible la entrevista que vamos a realizar a partir de las 10 de la noche. Pero antes, quiero saludar a una gran oyente de Piura, que escucha el programa, nuestro programa, acá en RPP, y también lo que tenemos en Radio Capital, de hace años. Quiero saludar a la señora Mari Carmen Chiroque, de Piura. Muchas gracias por escucharnos, señora Mari Carmen, y saludar a toda la gente de Piura, a la cual tanto quiero, sobre todo a la gente de Alto Piura, en la cual yo recibí tantas investigaciones en los reliquientes chulucanas, ¿cierto? Un saludo para todos ellos en la zona, pues, de Morropón, La Matanza, en San José el Chorro, Piura la Vieja, unos tantos lugares hermosos del querido Perú y del norte de Piura. Muy bien, en estos momentos, vamos a escuchar la siguiente llamada de Humberto de Bellavista. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Humberto? Cuéntanos, escuchamos tu historia. Adelante, por favor. Quiero contarle lo que me ha pasado justamente en la ciudad de Ixitos, donde estaba usted. Ah, caramba. Cuéntenos, ¿qué ha pasado, don Humberto? Bueno, en el año 50, yo estaba en el servicio militar, en la marina. Ya, ok. Y hacía mi turno de guardia en el bazar naval. ¿Usted conocía posiblemente? Sí, claro, claro que sí. El turno que me tocaba era en la noche, porque en el día yo trabajaba en el taller. Ya. Y en la noche, en el turno de doce a cuatro, yo estaba paseando por la derecha del bazar. Ya, muy bien. Había un poste de luz que tenía su base como un murito, como dejar un asiento. Ya. Y parecía como si un imán me jalaba a sentarme allí. ¿Ah, sí? Cuando yo me sentaba, automáticamente sentía como si alguien de atrás. Ya. Yo tenía prisioneros. Yo no podía moverme, no podía hablar. Estaba en una lucha constante hasta que lograba escaparme. Ya. Me levantaba nuevamente. Me levantaba nuevamente y comenzaba a caminar, a caminar. En tantas noches que me sucedía eso. Sí. Al frente, al frente al bazar había una casa que tenía un tronco de mango en la puerta. Ya. Y ese mango, ese mango en la noche era oscuro, era una sombra. ¿Una sombra? Y una noche, una noche a las doce de la mañana, yo parado en la vereda, mirando a la calle. Sí. Veo un niño ahí debajo del árbol, en la sombra. Ya. Yo dije, gente, sí, este niño, a estas horas de la noche, ¿de dónde ha salido? Claro. Y a medida que yo iba pensando eso, vi que el niño empezó a crecer. Creció automáticamente, que ya era la estatura de un hombre competente. Ya. Ajá. Entonces, yo me asusté. Claro. Pero en un momento, en un momento, no sé qué, me dio de voltear la cara por otro lado. Y cuando me volví a mirar. Sí. Ya no había la sombra. Ya no estaba. Había desaparecido. Ajá. Así que yo, al día siguiente, le dije al maestro de armas, al que hacía los rolos de guardia, que me cambiara de turno. Ya. Pero no le expliqué por qué. Él me dijo, todos los turnos están ocupados. Entonces, solamente que te pongas en la puerta principal con ropa blanca en el día. Ya. Ya, póngame la lección en el día. Así que el día siguiente, me cambié de turno de guardia. Pero yo nunca he contado a nadie, ni le dije tampoco a las razones por qué yo estaba cambiando. Ya. Ahora, sí. Ahora, mi estimado amigo, ¿a qué creí que esa presencia que estuvo ahí? En el año 50. Sí, sí, claro. Era una suerte de fantasma que estaba cerca al lugar, al cuartel donde usted hacía el servicio militar, acá en Iquitos. Algún fantasma, habrá sido, doctor. Claro, claro. Bueno, ¿quién no ha tenido, bueno, una experiencia paranormal, a veces unas más fuertes que otras, pero que a veces marcan, pues, y uno lo recuerda a pesar de que pasen los años, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, don Humberto, por compartirnos su experiencia. Muy, muy interesante. Vamos a escuchar a continuación otra historia de nuestros oyentes. Esta vez desde Cajamarca. Nos llaman Felipe. Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos tu historia, por favor. Le voy a contar un caso de que pasó a un amigo, pero eso es algo real, no es mentira, nada. Ya. Mire, este amigo vive en el campo y madrugó con su, como ahí acostumbran a trabajar con sus toros, ¿no? Madrugó a las cinco de la mañana a dar de comer a los toros. Ya. En su terreno venía un olor totalmente horrible, horrible, horrible. Como si fuera un animal muerto. Claro. Un olor de animal muerto. Una fétida, infétida. Sí, apestaba horrible. Ya. Y él se acerca, él pensó, dice, posiblemente ha botado a un animal muerto en mi terreno, no sé. Claro. Se acerca, se acerca. Sí. Y cuando de repente de su delante se levanta un bulto enorme, como especie de fantasma de blanco así vestido. Pero enorme. Un gigante. Ya. Y yo me, dice, mi amigo me quería desmayar, no sabía qué hacer. Cogí una piedra, quería darle, no podía, ya me moría, dice. Y rogué a Dios, por favor, ayúdame, sálvame de este monstruo. Y el fantasma se elevó, dice, lentamente, lentamente por encima de los árboles y se cayó en el cerro. Era un gigante enorme, es una realidad absoluta, no es mentira eso. Bueno, le sucedió a tu amigo, ¿no? Entonces, yo creo que eso son... Por eso que es importante este programa, porque recoge las experiencias de diferentes personas que si no fuera de esta manera, se perderían, ¿no? En el olvides, en el tiempo. Bueno, don Felipe, muchas gracias. Gracias por compartir esta historia de este extraño personaje paranormal en Casamarca. Vamos a hacer la pausa aquí los amigos, y pronto regresamos, ya saben, a partir de las 10 de la noche con el tema central que nos ocupa aquí, el ataque de los pelacaras, mito o realidad. Aquí en esta transmisión especialísima desde la capital de la Amazonía, Iquitos. Soy Antonio Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. En esta primera hora en que estamos en contacto con nuestros oyentes, en el cual cuentan sus experiencias paranormales, a través de los diferentes teléfonos de nuestro programa, no estamos solos. Y ahora estamos en contacto con Paola, que nos llama desde Arequipa. Hola, Paola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Choy. Un gran gusto poder hablar con usted. De igual manera, Paola. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué opinas de esta noche? Sí, doctor. Es algo que me intriga mucho, porque es algo que siento a veces que no es muy bueno. Lo que pasa es que yo siento como, no estoy segura, pero siento como si tuviera una especie de, no sé si de no, o qué. Pero lo que pasa es que cuando deseo algunas cosas con mucha desesperación, como estresada, con muchas cosas se suelen cumplir, pero casi siempre son cosas no buenas, ¿no? Por ejemplo, hace tres años atrás, yo era parte de una consultoría con una asociación de productores, y estábamos trabajando unos proyectos, entre ellos se construía un edificio, una planta, y se contrató consultorías adicionales aparte para poder hacer los trabajos, entre ellos un arquitecto que se encargaba de la construcción también, pero no fue muy bien en ese tema, hubo retrasos, y teníamos nosotros que yo era prácticamente responsable de que se ejecute, no lo que ejecutaba, pero sí era responsable de que se ejecutara, y no se ejecutó bien, entonces yo dentro de mí estaba tan estresada, y deseaba, y yo pensaba, la única manera es que se solucione o que nos den más tiempo, es que le pase algo al arquitecto. Y en algún momento yo... ¿Se te ocurrió? ¿Se te pasó por la mente eso? Se te pasó por la mente eso, en ese estrés, y yo dije, tendría que morirse el arquitecto. Lo dije, o sea, lo pensé en un momento de tanto estrés, que yo no lo dije en serio, pero quizás dentro de mí lo decía tanto para que todo vaya bien, o para tener una oportunidad más de que todo se reporte bien, que no pasa ni dos meses, y sucede eso. ¿Falleció? Y era una persona muy joven. ¿Y qué? ¿Pero falleció imprevistamente en un accidente, una enfermedad? Sí, en un accidente vehicular. Ya, y al fallecer, ¿este señor, digamos, tuvo como consecuencia lo que tú querías, o sea, que el proyecto se alargase, digamos? Sí. Sí, tuvimos más tiempo, este, ahí tuvo, se pudo decir, justificar, este, ha pasado esto, por eso estamos retrasados, y no pasó nada, ¿no? Te entiendo, pero tú me dices que eso te ha pasado frecuentemente, a ver, cuéntame otra, 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 otra experiencia así, que te haya sucedido. Otra, pero no fue tan, no fue fatal, esa sí me chocó un poco, porque era algo, pues una vida, y yo, este, de ahí le dije, no, Diosito, por favor, que no, no pase nada, ¿no? Claro. Antes, entonces, otro día, por ejemplo, mi cuñada iba a llegar, y su hijo iban a llegar a Estados Unidos, cada uno en una fecha diferente, pero teníamos nosotros que limpiar toda la casa, yo era la responsable de limpiar toda la casa, de toda la casa, es una casa como de dos pisos, pero grande, entonces, yo no iba a alcanzar, iba a venir mucha gente, yo tenía tanto trabajo que no alcancé, no iba a alcanzar a limpiar la casa, ni siquiera una pequeña parte, y yo deseaba, yo dentro de mí deseaba que no, que se retrase su vuelo, es lo único que puede suceder, tiene que retrasarse, eso lo pensé dentro de mi estrés, y se retrasa su vuelo un día. Y se retrasó. Y se retrasó. Y al retrasarse, pudiste terminar de limpiar la casa. Exacto, pude terminar, exacto, pude terminar de limpiarlo sin ningún problema, no vino nadie, ni cosa por el camino, no pude hacer eso. Claro, ahora, ahí, Paula, vamos a ver, pero, por ejemplo, en el caso de esto que tú acabas de contar, de este señor que lamentablemente falleció, es que simplemente tú, se te pasó por la mente, diciendo, escucha, la única forma de que se amplíe el plazo, es de que a este señor le pase algo, ¿no? Lo sé, está así, o, en realidad, fue un arranque de desesperación, y de cólera, digamos, entre comillas, se te pasó y como un deseo, digamos. Fue en un arranque de que yo estaba muy estresada, muy preocupada, muy desesperada, porque ya se iba a cumplir la fecha, y en eso se me pasó por la mente, y yo creo que se me pasó como unas tres veces, pero no fue con una maldad, o sea, no fue con ese ánimo de, quiero que pase esto, ¿no? Claro, porque lo que podría pasar, mira, fíjate, ya lo que te quiero decir, lo que te voy a decir, lo que te podría pasar, Paola, en mi programa, en estos largos años que he estado en la radio, en las redes llamadas, ha habido personas que tienen esta capacidad de prefigurar, ver el futuro, o sea, esta calidad de preconexión, de premonición, ¿no? De sentir, o sentir, o sentir ideas, o ver imágenes del futuro, y luego suceden, ¿no? Entonces, ¿no será que en ese momento que tú estabas tan estresada en ambos eventos que tú nos has contado, simplemente visualizaste cosas que iban a pasar y incorporaste como un deseo? Podría ser eso. No es que tú lo deseaste y se cumplió, sino que tú viste una imagen y la incorporaste como un deseo, en verdad, pero era algo que tú viste. Simplemente una persona que tenía los ojos de ver hacia adelante, Paola, ¿no? Ay, sí, sería mejor que sucediera eso porque no quisiera hacer la... Claro, y siempre hay la posibilidad de un punto de vista racional de que sean meras coincidencias, ¿no? Porque también eso, en el azar, tú sabes, puede ocurrir muchas cosas y probablemente podría pasar eso. O sea, yo creo que no debes, pienso yo, que no debes de alguna manera sugestionarte y en todo caso ¿por qué no intentas lo contrario, no? O sea, desear cosas bonitas, hermosas a la gente, ¿no? Yo deseo que tal persona, ¿cómo se llama? Le pase a esto, que gane tal sueldo o que gane tal chamba. A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿No es cierto? O sea, cambia el signo de sus pensamientos, ¿no? Y a ver qué sucede, ¿no? Yo te digo, en mi experiencia personal, a mí me pasa, no siempre, pero me pasa muchas veces que a veces estás frente a mí una persona y yo empiezo a desear algo benigno, algo bueno, y lo digo con fuerza y luego se cumple, ¿no? No sé si se cumple, pero mucha gente me ha llamado, señor, ¿segú te recuerdo qué te me dijo hace como seis meses y se cumplió, ¿no? Entonces también ahí es el poder del pensamiento pero en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de que sean, pues, una persona de buenos augurios, ¿no? Así que él tiene esa capacidad que sea eso, ¿no? Es cuestión de que uno pueda reconocerlo. Bueno, muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa en estos momentos y quiero anunciarles que después de esta se viene la hora en que vamos a entrar en materia. El ataque de los peracaras. Mito o realidad, un caso de la vida real es lo que vamos a tratar en la próxima secuencia en base a una investigación que hemos realizado en este viaje que venimos, en este periplo amazónico que estamos realizando por diferentes puntos de la selva peruana en esta transmisión especialísima desde la capital de la Amazonía, Iquitos, Uriente, Michoay. Y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú en esta edición especial de nuestro programa transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la Amazonía, Iquitos en el cual estamos forma parte de una serie de visitas que estamos realizando a diferentes ciudades de la selva peruana en investigaciones en diferentes tópicos del misterio que sea recogiendo experiencias sobre el fenómeno OVNI experiencias sobre criptozoología o extraños animales y en este caso es una de las leyendas más aterradoras de la Amazonía ¿no es cierto? Esto es el tema de los llamados pistacos amazónicos o pelacaras Yo siempre he escuchado estas leyendas con cierta distancia porque siempre he pensado que son pues parte del folclor ¿no es cierto? de la creación cultural de los pueblos amazónicos que crean pues personajes de misterio que forman parte de mitos y leyendas pero ¿qué pasa cuando hay testigos como el que vamos a presentar a continuación que han vivido experiencias muy extrañas que tuvo connotaciones en que implicó a toda una comunidad Chipivo Conigo que hubo una investigación por parte de ellos de este tema y que inclusive eso nos va a hablar ahora nuestro testigo que muchos de estos hechos que ocurren a veces son notificados a las autoridades pero generalmente entre comillas no les hacen caso en este momento estamos en comunicación con Douglas Tangoa Sánchez él es psicólogo de profesión él trabaja haciendo labor muy importante de la revalorización de los valores culturales de la comunidad Chipivo Conigo de hecho él pertenece a la comunidad Chipivo Conigo y aparte hace una serie de tareas de ayuda a esta comunidad en la ciudad de Pucalpa y justo él vivió una experiencia francamente interante de este psicólogo de profesión Douglas Tangoa que en este momento vamos a entrar en comunicación hasta Pucalpa donde estuvimos con él conversamos hola Douglas muy buenas noches gracias por la invitación también de igual manera estimado Douglas antes de comenzar a que nos cuentes esta experiencia me gustaría por favor que si puedes hacer un poquito más la voz o acercarte más al teléfono para poder escucharte nítidamente bueno Douglas hablamos del tema de los pelacaras ¿no es cierto? de estos pistacos amazónicos se sabe el referente andino ¿no es cierto? de estos personajes que acechan a sus víctimas y luego de secuestrarlas ultimarlas y extraer la grasa pero en el caso de los pelacaras se habla acerca justamente de que hay una especie de tráfico de órganos siempre se ha hablado de esto a lo largo de las décadas y que a sus víctimas tal como indica su nombre hacen el acto pues aberrante de retirarle la piel de la cara esto es considerado como una leyenda digamos ¿no? pero pasó un evento en noviembre del año pasado que de alguna manera cuestionaría que simplemente sea un mito ¿cómo fue esto este Douglas? sí justamente es una leyenda que tú dices siempre ¿no? la pelacara siempre ha existido como en las poblaciones indígenas ya como en transcurso de lo que fue la conquista ¿no? a través de eso claro y antes de comenzar doctor yo te podría decir que las pelacaras van por razones principales ¿no? una de ellas es la extracción de órganos y la otra es porque ven que la población indígena tiene una mayor digamos un balance nutricional que puede ser equivalente a un buen producto ¿no? y por esa razón es que las pelacaras siempre buscan a la población indígena netamente indígena de la Amazonía peruana ¿no? antes de comenzar con ok muy bien que podríamos decirlo porque es una historia netamente vivida personalmente en persona ¿no? ok ok por eso nos interesa conversar contigo porque tú lo viviste directamente realmente pasó digamos ¿no? y por eso que a nivel nacional me gustaría que comenten ¿cómo empezó esto? esto empezó que tú perteneces a quiero que nos cuentes acerca de la comunidad donde vives y en donde trabajas y en qué trabajas este Douglas claro este justamente ocurrió en una comunidad de Pucallpa a cinco horas navegando por el río Ucayali y la comunidad se llama Nueva Bretaña es una comunidad población shipibo ¿no? netamente shipibo con vivo realmente siempre ha tenido como este tipo de eventos como digamos este pero no ha pasado como a lo extremo ¿no? a un ataque vivencial ¿no? sí pero y de ahí de la comunidad la comunidad Nueva Bretaña tiene como diferentes tipos de lagunas ¿no? y siempre estos tipos de personas que extraen órganos le gustan como hacer una vigilancia en estos lugares más adentro ¿no? o sea donde nadie puede tener una escapatoria y así ¿no? y así atrapa lo que tiene su objetivo sí muy bien ¿y qué sucedió? sí ¿qué sucedió? bueno tu comunidad Nueva Bretaña cinco horas navegando por el río Cayali a partir de Pucalpa pero esto le sucedió a un compañero de trabajo que colaboraba con ustedes ¿no? cuéntanos ¿qué pasó este Lula? sí justamente nosotros trabajamos con varios maestros de la escuela superior de medicina tradicional que aquí hacemos en la comunidad ¿no? como una y trabajamos entre varios y justamente había como visita de amigos extranjeros y también que ellos no sabían qué es el tema de Pelacaras ¿no? y entonces no sabían esas cosas y habían si me permites habían inclusive no solamente miembros de la comunidad Chiquivo Conigo cuando sucedieron los eventos sino habían varios extranjeros que habían ido a colaborar con ustedes a este tema pues de la de la medicina natural medicina tradicional si me permite en este momento tenemos que hacer la pausa este nuevo Douglas quiero que te quedes con nosotros y vamos a hacer en este momento la pausa y continuamos después de esta tan extraña y apasionante historia y terrorífica historia que le sucedió a tu comunidad en general a toda la comunidad de este pueblo de Nueva Betania porque no solamente fue una persona sino las consecuencias fueron mucho más más allá y esto es un hecho totalmente desconocido fíjate no lo conocíamos y a través tuyo vamos a enterarnos así que hacemos la pausa amigos y regresamos con la historia esta de este ataque entre comillas pelacaras este el trataje mítico aquí en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú en esta edición especial desde Iquitos ya regresamos es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú en esta transmisión especialísima desde la capital de la Amazonía Iquitos en el tema que esta noche nos ocupa el ataque a los pelacaras mito o realidad basado en una investigación que hemos realizado y justamente estamos aquí en comunicación con Douglas Tangoa que es un psicólogo de la comunidad Chipivo Conigo que vivió esta experiencia Douglas bueno retomamos el tema esto ocurrió en los cuentas en noviembre del año pasado noviembre de 2019 hemos hecho la introducción en tu comunidad Nueva Betania que está a 5 horas de navegación por el río Cayali desde Pucalpa ¿qué es lo que sucedió este Douglas? si doctor este ese día esa noche fue lo único que te podría decir muy 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 fuerte en cuestiones digamos de que la persona atacada fue un personal nuestro un compañero nuestro también pero Chipivo y y era como a un aproximado el lugar del centro laboral es una caminata de 30 minutos ¿no? ya como ese camino en transcurso de ese camino son como vegetaciones primarias y árboles y no hay nada de casa ¿no? y siempre los pelacaras los famosos pistacos que podríamos decir están como observando quienes están ahí o algo así ¿no? acechando ¿no? sí sí claro pero siempre siempre tienen como un equipo de trabajo también o sea no caminan solo también están con personas o a veces están así ¿no? pero esa noche fue un ataque como digamos especializado ¿no? cuéntanos cómo le pasó a este joven él estaba caminando a 30 minutos del centro de trabajo ahí en Nueva Betania y qué es lo que sucedió qué es lo que qué es lo que pasó sí la caminata dura 30 minutos y ya como entrando ya en el camino en el medio camino él sospechaba algo pero no tenía la percepción la menor idea quiénes lo estaban como tipo observando ¿no? o sea el cuerpo también reaccionaba pero antes de que él entrara desde la comunidad veía como unas luces como luces así fluorescentes y con colores como rojo así amarillo así ¿no? que así veía luces ¿y dónde estaban estas luces de Douglas? estas luces rojas amarillas ¿dónde estaban? esas luces estaban como a un aproximado estaban en el aire pero no a un 3000 metros nada nada de esos 3000 sino como diríamos a 100 metros ¿no? así aproximado o sea a 100 metros de altura había unas luces que lo estaban siguiendo a este joven digamos claro y la gente observaba pero desde la comunidad ¿no? pero no sabían que estaban planeando un ataque extrañas luces en los cielos de color de colores rojo me dices este rojo y también florecente y uno muy claro casi luz luz claro así fuerte ¿no? como blanca clara sí blanca perfecto que extraño luces en los cielos claro pero también hacían como bajar como tipo bajaban subían bajaban subían ¿no? ya entonces como pensamos la gente también piensa que estaban como bajando subiendo a unas personas o algo así o no sé ¿no? haciendo un estudio no sé claro pero no tenían la menor idea pero el chico entró solo en una caminata ¿no? solo con una escopeta y ya también como armado como cargado la bala ¿no? para cualquier cosa ¿no? claro claro y en el medio camino hay como un árbol grande siempre en un árbol grande hay esos tipos de ataques ¿no? ya hasta llegar a la laguna que es un lugar muy bonito es un centro de trabajo que ahí trabajamos varios personal ¿no? pero que ahora no funcionan por a través de estos ataques que ocurrió y en este camino este veía como los tipos luciérnagas cuando ya estaba en el medio camino como a 15 minutos ya de caminata ¿no? ya tipos luciérnagas que lo perseguía o hacían como un tipo de así pequeños ráfagas de electricidad ¿no? pequeñita nomás sentía en su cuerpo ráfagas de electricidad si antes que eso ocurriera este él veía estos tipos de imágenes pero cuando tú estás caminando en la selva sin linchernas tú ves en la oscuridad como luciérnagas pero no sospechas que es ¿no? claro eso estaba pero ya cuando estaba cerca de entrar a otra ruta del camino ocurrió ese ataque digamos como se paró estos luces como tipo luciérnagas y empezó como de atrás como un tipo especie de electricidad ¿no? como una o sea es como un rayo un rayo una rafa de electricidad que le cayó en el cuerpo este duro claro de atrás ¿no? de atrás de atrás ok y el chico claro los shipibos somos así ¿no? somos fuertes porque eso es nuestra vivencia en la amazonía claro en la selva claro y cualquier cosa no nos puede caerse ¿no? así es la realidad y eso ocurrió sintió algo así que lo empujaban pero no sentía nada pero después caminó como unos 5 metros más lo hicieron como otra vez ¿no? de atrás pero un poquito fuerte como ahí sí sintió algo ¿no? como un disparo como así ya o sea luces luces en el cielo que lo seguían ráfagas de electricidad por la espalda ¿y qué pasó? lograron desmayar tumbarlo sí pero el chico no se daba cuenta quizás por también ya estaba como con miedo o algo así pero el tercer como 2 metros como que no veían que no caía entonces quizás pensamos que habrían recargado más voltaje ¿no? voltaje digamos ¿ya? ¿qué pasó? porque eso es lo que se ve ahora ¿no? y ya como unos metros así como caminando lo hicieron la tercera electricidad el joven cayó como desmayado así inconscientemente ¿no? inconsciente quedó y este joven ¿ya? sí cayó bien 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 fuerte ¿ya? de alguna manera no se sabe pero él dice que recogió una fuerza inmensa desde adentro desde su interior ¿ya? pensó como no me van a matar o algo así ¿no? en su pensamiento fuerte ya moralidad siempre él dijo él se repuso dijo no me van a matar él dijo ya estaba acá en el suelo como ya no podía hacer nada porque no podía ni moverse porque la fuerza lo habían como reducido por la electricidad y el chico cuenta de esa forma ¿no? ok a mí me ha contado de esa forma el joven ya ¿y qué pasó? y ahí el joven con una fuerza interior así apoyado de la tierra disparó así ¿no? como venían dos personas extranjeras de color blanco ¿no? ah dos personas de raza blanca se acercaban al joven como ya como ya como decir ya ya está muerto y hay que ir a hacer el trabajo ¿no? ya y él con una fuerza interior disparó quizás le impactó a uno de ellos y cayó se cayó se cayó disparó logró disparar su escopeta y lo hirió a uno de lo uno de esas personas de aspecto extranjero sí claro yo te podría decir porque el chico llegó como corriendo gritando pero ya muerto así semi muerto pero cuando llegó a nuestro maloja de trabajo estaba muerto no podía no respondía nada solo decía me sigue y no me quiere matar nada más eso dijo y después como dijo como una hora se desmayó pero en ese o sea o sea que una vez que este joven desde el suelo lo logró disparar su escopeta e hirió a uno de estos extraños personajes él logró salir de ahí y regresar corriendo hacia hacia la o sea usted le llama la maloca que es como una cabaña digamos sí exactamente sí sí y qué pasó tú lo viste llegar en ese momento Douglas a este joven sí y antes que antes que llegue él disparó como uno una vez y después como se paró pero después se cayó otra vez y después hizo un disparo como a cualquier lado ya para que todos digan que ya está pero ese chico después corrió con toda su fuerza y él dice que gritaba ayuda pero nosotros no escuchábamos estos voces pero quizás ya estaba como con mucho cosas y por eso no salía su voz y en verdad como eso pasaba ok ok Douglas si me permites vamos a hacer si me permites estimado amigo Douglas vamos a hacer la pausa en estos momentos la pausa y estamos con tu tan interesante relato o sea solo pelacara simplemente personajes míticos creados por la comunidad o es que hay un grado de realidad estamos escuchando el relato del psicólogo Douglas Tangoa de la comunidad Chipío Conivo en Pucalpa y los tengo una historia francamente alucinante vamos a regresar con esta historia después de la pausa y esta transmisión especialísima desde la capital de la Amazonía Iquito soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RMP la voz del Perú ya regresamos Hola soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RMP la voz del Perú el ataque de los pelacaras mito o realidad un caso de la vida real es lo que estamos tratando en estos momentos y para eso estamos en comunicación hasta Pucalpa con Douglas Tangoa Sánchez él es psicólogo de profesión y pertenece a la comunidad Chipivo Conivo y justo fue está comentando acerca de la experiencia que le tocó vivir a él y al grupo de personas que estaban trabajando acerca a su comunidad con respecto a un joven que se había internado en la selva en una camioneta de 30 minutos cuando de pronto empezó a ver y esto es un creo que ustedes tengan en cuenta queridos amigos de que esto es algo que se ha venido repitiendo en muchos casos pero que no se comente acerca de las características de este entre comillas ataque estas luces de colores en los en los en los en los en los en los cielos que persiguen a la víctima luego esta especie de luces que los rodean a las personas esta suerte de acoso mediante el estremecimiento de entre comillas rayos eléctricos hasta el desmayo de la persona y en el caso de este joven que justamente le está contando Douglas es de que él pudo en en medio de 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 recuperarse del desmayo pudo ver acercarse a personas de entre comillas aspecto extranjero digo yo o sea raza blanca que se acercaban a él y él logró disparar su escopeta e herir supuestamente a uno de ellos nos quedamos ahí y Douglas y qué pasó luego me comentaste de que este este joven empezó a duras penas pero tomando sacando fuerza y flaqueza ir corriendo de regreso a la comunidad pidiendo ayuda a este Douglas sí este no la verdad es que el joven ya no podía correr hacia la comunidad solo podía correr hacia el camino hacia llegar a la maloca que estaba a 15 minutos de ahí ya ok camino también claro de ahí también el joven corrió con toda su fuerza pero también habían caído como uno había caído y el otro creo que estaba auxiliando pero de ahí veía que lo perseguían unos dos más ¿no? ya dos más para que y ya él con toda la fuerza podía caminar correr correr y llegó a la maloca como decir como ya este me están siguiendo me va a matar y eso es todo lo que dijo ¿no? él regresaba gritando esto este Douglas él como llegó nosotros estábamos en la maloca como a las 7 de la noche como a esa hora siempre ocurren los ataques ¿no? ajá pero nosotros siempre sabíamos que hay estas cosas pero que no sabíamos exactamente cómo es realmente el ataque verdadero de los pelacaras o los pistacos ¿no? ok ¿y qué pasó? ¿y qué pasó con el joven este Douglas? sí y él corrió justamente con todo cuando llegó al lugar ya estaba muerto así digamos muerto semi muerto y no respondía nada y nosotros no sabíamos nada yo personalmente no sabíamos nada qué hacer o qué ha tenido o nada de imaginación él estaba desmayado estaba despierto gritando ¿cómo estaba el joven? el joven llegó ya como llegó corriendo pero al llegar a la maloca en la puerta misma botó la escopeta y simplemente dijo me están siguiendo me va a matar y después no dijo nada y se quedó como muerto digamos un poco para que entiendan a sus oyentes a nivel nacional maloca se denomina a la especie de cabaña ¿no es cierto? que tienen ahí entre la selva es la maloca llegó hasta la cabaña y ahora tú me contaste algo muy extraño que cuando al joven llegó a duras penas donde usted estabas tú estaban varios miembros de la comunidad había varias personas extranjeras que colaboran ¿no es cierto? estudiantes extranjeros que colaboran con ustedes dice que cuando tocaron a este joven ¿este le pasó electricidad? sí este para para hacerlo más claridad es que no sabíamos nada pero mi primo sabía esos tipos de ataques dijo yo decía como ah creo que ha encontrado como una fantasma ¿no? así yo suponía mi mentalidad y le decía juma mapacho para que vaya ¿no? esa es nuestra costumbre aquí juma mapacho fumar tabaco digamos no los mapachos porque es un espíritu malo o algo así claro pensaba no esto es un ataque de los pelacara y una me dijo y mi cuerpo no sabía qué pensar ¿no? y no sabíamos qué hacer porque su cuerpo vibraba como una especie de electricidad ¿no? cuando tocábamos este decía como ah o gritaba fuerte fuerte ¿no? entonces no podíamos ni tocar entonces los extranjeros también no sabían qué hacer pero tenía como sus primeros auxilios y trajeron todo todo pero ya el chico hacíamos todo lo posible pero no teníamos auxilios también porque estamos en la selva profunda y solo lo que nosotros hemos hecho tres disparos que significa una alerta cuando estamos en zona en peligro ¿no? eso y estábamos a 30 minutos de una población a mil habitantes en la comunidad nativa ¿no? en mi comunidad y escucharon esos disparos como el ataque ocurrió siete y tantos pero la demora de todo el transcurso de lucha de entre ellos pasó como unos 20 minutos o algo así ¿no? ok mira nuevamente caramba tenemos que interrumpir este relato tan interesante vamos a hacer la pausa regresemos rapidísimo Douglas porque quiero que comentes a todos los oyentes a nivel nacional cómo esto causó una conmoción en tu comunidad fueron se acercaron y luego ustedes hicieron su propia investigación y lo que encontraron francamente fue muy pero muy extraño ¿no? vamos a hacer la pausa para que en este bloque final podamos completar la historia y te haga una idea de lo que sucedió a este joven en noviembre del año pasado y de una manera cuestiona que el tema pelacara sea solamente un invento un mito una fantasía creada en la selva ¿no? hay algo que en realidad sí está pasando y que me comentaba que inclusive y este dato vamos a verlo después que la cantidad de muertos que según sus estadísticas de ustedes ocurren por este tema así que vamos a hacer la pausa queridos amigos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz de Perú ya regresamos Hola soy Antonio Nichoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú en esta emisión especial de nuestro programa transmitiendo desde la capital de la Amazonía Iquitos en estos viajes de investigación que quienes habla Anthony Nichoy me vengo realizando por diferentes ciudades de la selva recogiendo información acerca de misterios muy interesantes historias apasionantes que me ha tocado vivir en estos días y otras que francamente me han sorprendido entre ellas esta historia de los pelacaras el ataque a los pelacaras y estamos justamente con el psicólogo Douglas Tangoa Sánchez él de referencia a la comunidad Chiquivo Conivo y nos está comentando un ataque vivido en noviembre del año pasado a un joven integrante de su grupo de trabajo bueno Douglas ya estamos en la parte final de nuestra conversación tenemos pocos minutos para redondear la historia y lo que yo quiero de una manera relevar es que a partir de lo que sucedió ustedes estaban desesperados y tengo entendido que lo llevaron ante médicos o enfermeros que estaban en la zona y luego tanto con la atención de la medicina digamos occidental y también complementada con la medicina naturista la medicina tradicional de la selva poco a poco fueron logrados recuperar pero que este joven estuvo prácticamente cerca de de varias semanas mal gritando enloquecido de terror de miedo y que tú tuviste que llevar a tu casa y por eso que sabes muy bien la historia porque lo tuviste como tres meses ahí mientras el joven se recuperaba emocionalmente este Douglas si exactamente la comunidad también fue terrorificada por esos digamos eventos bien terribles en la comunidad también todos lucharon hasta que el joven podía sobrevivir toda la comunidad sabe esto y realmente es verdad lo que decimos aquí en la Amazonía ocurre muchos casos en las comunidades y normalmente este dejan secuelas o ser rasgos de todos y hay evidencias en las comunidades nativas que nunca se habla de estos temas ¿no? pero realmente gracias doctor en serio realmente por esta entrevista para que la población la gente podía conocer qué es lo que sucede también en la Amazonía el joven se recuperó pero a un proceso lento también con la ayuda de los maestros también con la ayuda de la comunidad y con la ayuda también personalmente haciendo una intervención emocional porque el chico cada vez que dormía solo veía estos momentos críticos y ya empezaba otra vez como a gritar ya me va a matar me vea o sea tenía esos miedos ¿no? ok una pregunta usted hicieron su propia investigación pero yo lo que te preguntaba es digamos de acuerdo a los cálculos que tú me das te pregunté en la mañana hicimos la pre-entrevista y usted dice ¿cuán grave es este problema? digamos ¿es un problema esporádico? ¿o han calculado cuántas personas hay que tienen estos ataques digamos no sé si al mes o al año Douglas? los ataques son de diversas diversas maneras pero la verdad es que en las poblaciones indígenas hay como en meses que ocurre eso ¿no? y la mayor cantidad de meses que ocurre estos casos es en el mes de agosto septiembre hasta octubre ¿no? y estos son los meses más frecuentes de los ataques y se puede ver las experiencias en las mismas comunidades cómo circulan estos luces ¿no? y cómo hacen estos movimientos ¿no? ahora mucha gente mucha gente dice yo he escuchado ¿no? que en realidad estos son simplemente pues leyendas urbanas porque si hubieran personas muertas y hubieran ese tráfico de órganos ¿dónde están los cadáveres? ¿no es cierto? ¿dónde están los muertos? ¿por qué no esto lo reportan a las autoridades pertinentes ¿no es cierto? a las autoridades policiales autoridades de gobierno ¿por qué no ustedes no denuncian eso? ¿y dónde están los cuerpos? ¿dónde están la falta de órganos? Douglas ¿qué tienen que decir al respecto de eso? Sí es muy delicado y muy complejo hablar y llevar a una culpabilidad al sistema o al gobierno o lo que sea ¿no? pero la comunidad amazónica sabe que los acuerdos es entre institución a institución o un sistema a sistema ¿no? y cada vez que hay denuncias la policía simplemente es como obvia estos casos diciendo que no es cierto es una leyenda y ya pero lo cierto es que cuando insisten muchas veces o con una protesta dicen pueden hacer su propia justicia porque el mismo sistema dice eso ¿no? entonces no podemos hacer nada nosotros no hay caso porque los jueces también no van a tomar en serio estos casos porque en realidad como tú dices no se ve los cuerpos porque los botan a cualquier lado y en el río ya comen los tirañas y ya no hay no hay evidencia y te digo doctor también en mi comunidad ocurren esos casos porque yo vivo por río Ucayali y cuando ya botan estos cadáveres vienen como las caras peladas o también órganos de cualquiera puede ser mujer o varón como sacadas ¿no? interiores sacadas y entonces lo que nosotros decimos ah estos son traficantes de órganos o pelacaras o pistacos ¿no? y siempre hubo ha habido policías que se fueron a hacer constatación de cadáveres con fiscales pero nada de eso porque no hay testigos no hay nada no simplemente o sea cuando ya el cuerpo ya está podrido también ya no o sea nadie denuncia porque esos familiares ni siquiera saben dónde están sus amigos o sea dónde están muertos o no saben nada porque sus cadáveres vienen de otro lado ¿no? ok es muy fuerte este tema en la amazonía en la población indígena más que todo bueno ahora tú comprenderás este estimado Douglas es que mientras no haya no se constate por parte de las autoridades correspondientes la existencia de un cuerpo no puede haber un delito de homicidio o sea no puede haber delito si no hay cuerpo entonces eso por un lado ¿no? pero por otro lado también podríamos instar a las autoridades a que en el caso se presentase este tipo de denuncias que por favor atiendan ¿no? este tipo de denuncias yo entiendo que si las están atendiendo o la deberían atender o si no las atienden pues que tomen las precauciones del caso de atenderlas ¿no? porque yo creo que esto ya no pasaría pues de lo que supuestamente es una simple leyenda urbana un simple decides de este de de la selva de la gente que vive en la selva a hacer una realidad por eso que nosotros hemos querido un poco darte tribuna para que cuentes esta experiencia desde tu punto de vista pero luego lógicamente si existieran otras evidencias o otros casos al respecto en cualquier parte de la amazonía con respecto al tema de la existencia de los pelacaras y la supuesto tráfico de órganos que no se puede comprobar hasta que no haya pues una presencia y una investigación correspondiente todo va a quedar solamente pues en el ámbito de las leyendas urbanas por eso que es muy importante de que si es que a más de los oyentes en la amazonía en diferentes partes de la amazonía tuvieran algún caso tuvieran alguna evidencia al respecto tienen los teléfonos de nuestra radio de RPP para que ustedes nos puedan llamar nos puedan comunicar tenemos el facebook del programa no estamos solos RPP y sobre todo pues dar voz acerca de estos temas y hacerlos visibles ¿no? mira yo te digo una cosa esto por ejemplo tiene que ver con un tema muy parecido con respecto a la aparición de este extraño animal al cual yo llamo el yauraja que cada cierto tiempo aparece y aparece parte del Perú mata de una manera extraña y las autoridades ni siquiera hacen caso últimamente yo he estado en Cañete estuve en los ataques de Roldán y bueno simplemente consideran como que son simplemente leyendas ¿no? y cuando yo he estado ahí he visto que había una matanza de animales en el año 2018 hubo una y ahora uno más pequeño quiero agradecerte profundamente Douglas por tu presencia para contar simplemente has contado tu experiencia tal cual ¿no? yo luego vas a ir con la investigación tratar de ubicar a la misma persona que le pasó esto pero rápidamente en breves segundos ustedes hicieron su propia investigación y encontraron que había habido un desembarco de personas extrañas a la zona en un puerto muy cercano ahí este Douglas ¿no? sí, claro porque hay testigos de la misma comunidad y del caserío que han visto que vino un bote rápido así lleno de extranjeros de color raza blanca ¿no? y también el lugar también al día siguiente en el día también juntamente con los ancianos y otros que se involucraron mucho con el trabajo ¿no? entonces subimos y vimos que había como tipos huellas de zapatos y también huellas también de caminatas como de dónde han venido y por qué lado han salido ¿no? entonces decíamos que fue un viaje planificado y buen pero no han tenido éxito ¿no? y por eso es que la comunidad ahora está en alerta y sigue los pelacaras yendo pero más luces pero todavía no hay casos pero nosotros estamos prevenidos para estos momentos que podía suceder ¿no? claro y ya sabes Douglas tienes también pues la comunicación conmigo con nuestro programa para que suceda algo y sobre todo lo más importante aquí también es no generar tampoco una psicosis una falsa psicosis una falsa digamos historia entre la gente que de repente ya no va ni un turista va a querer llegar o va a querer investigadores que vienen del extranjero siempre a colaborar con nosotros a los peruanos en diferentes áreas de la ciencia de la exploración de la botánica y decir que hay que tener una psicosis contra personas que no son de la zona simplemente hay que aclarar y que las autoridades tomen en pie tomen atención a cada caso en particular que no se deje pasar y de una manera pueda materializarse si en verdad es que ha ocurrido algo extraño en las comunidades de Chipivo conmigo Douglas muchas gracias gracias por colaborar con nuestro programa igualmente a ustedes igualmente un abrazo desde Pucallpa aquí está fresco una noche muy linda también igualmente buenas noches a tu audiencia ok y bueno simplemente decirles Akung Yang Irakje Irakje mi querido Douglas Akung Yang Irakje ok que significa buenas noches y muchas gracias muchas gracias igualmente ok Douglas Tangoa miembro de la comunidad Chipivo Conivo psicólogo nos comentó esta experiencia extraña historia que ocurrió el año pasado y que merecería la atención de las autoridades pertinentes para que esto pueda pasar simplemente de una leyenda urbana a algo realmente que sucedió o no sucedió debe ser investigado muy bien vamos a hacer la pausa amigos y ya regresamos con nuestro programa no estamos solos a través de RTP la voz del Perú en este programa especialísimo desde la capital de la Amazonía Iquitos ya regresamos hola soy Antonio Tichoy y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RTP la voz del Perú en este momento vamos a iniciar en la tercera y última hora en este programa en esta transmisión especialísima desde la capital de la Amazonía Iquitos en el cual estamos en este periplo de visita a diferentes ciudades de la selva peruana en diferentes investigaciones el día de ayer justamente realizamos un programa en el cual presentamos el tema de la criatura del lago esto es una investigación que realizamos en Contamana ¿no es cierto? y el día de hoy en esta investigación sobre el tema del ataque de los pelacaras mito realidad en otra investigación realizada en Pucallpa y justamente sobre eso antes de escuchar sus tan importantes llamadas en este último último bloque en esta última hora de contacto con las experiencias paranormales de nuestros oyentes quiero agradecer profundamente a don Wilmer Cairuna y a don Richard Soria ambos miembros de la comunidad Chipivo Conigo allá en Pucallpa quienes me ayudaron mucho y me están ayudando mucho en estas investigaciones que venimos realizando con diferentes temas así que Wilmer y Richard y Dacke muchas gracias muchas gracias y bueno vamos a en este momento a decirles nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos al 01212 4100 01212 7165 y nuestra línea para regiones 0800 13 140 lo repetimos 0800 13 140 en este momento le pedimos la llamada de Javier hola Javier que nos llama Dede San Juan de Miraflores Javier ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Qué tal? Un gusto de nuevo volver a escucharlo después de tiempo después de tiempo Javier ¿A dónde te has metido? Le escuché desde el tiempo de Capital ahí Asu 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 Cuéntanos Javier ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué historia tienes para nosotros? Bueno tengo dos historias pero una la voy a contar un poco más breve porque la otra es un poco larga y cuéntale la que tú consideres la más impactante de tu punto de vista Javier Bueno eso sucedió hace seis años atrás cuando estaba enamorada por ahora que es mi pareja Su familia aparte de su mamá ¿Cómo le explico? Fuimos de viaje a su tierra que es San Mateo Guaruchirí Ah, de Guaruchirí ya San Mateo no sé si conocerás San Mateo Claro San Mateo por supuesto primero está Chosica Ricardo Palma San Bartolomé ¿Mastucana o San Mateo? ¿Vivo en Matucana creo? Creo que sí Ahorita no me acuerdo Matucana San Mateo Claro que sí Bueno ¿Qué pasó en San Mateo Javier? Bueno Fuimos porque se desnebraron sus fiestas patronales que es el 2 o 3 de mayo Ah, ya Fuimos en la mañana llegamos en la tarde todo eso salimos a pasear ya para la noche que es lo más interesante ya nos alquilaban bueno sus señores padres alquilaron un cuarto donde nos ocupamos todos ahí estaban sus padres en una cama y en otra cama que era de dos ¿Cómo se hace? Dos cabeceras, ¿no? De doble dos plazas doble plaza No, no de uno que es arriba y otro abajo cabeceras ¿Cómo le dicen? Uno que duerme arriba y el otro abajo Ah, ya este Yo le dije la palabra también Claro una cama y dos pisos Sí Ya, bueno ya Uno de arriba su hermano con su hijo y yo abajo con mi con mi pareja Que no no es pasmarote no camarote de dos caba y dos pisos ¿Qué es eso? Ya, bueno ¿Tú dormías en la cama de abajo tu madre en la cama de arriba o viceversa, digamos? ¿Qué pasó? No, yo dormía abajo con mi pareja Ah, ya dormía su hermano con su hijo Ah, ya, ya perfecto está bien distribuido perfecto ¿Qué pasó? Y al frente dormían sus padres Los padres Ya, muy bien Yo, eso de las ¿Qué hora ha sido? Entre las dos tres de la madrugada Ajá Entre sueños estaba despierto así Ya Y y vi una sombra como arrodillado ¿Viste? Una sombra Arrodillado pegado a la cama Yo mi idea fue primero que me ocurrió porque pude haber sido su hermano que le estuvo un rato conversando le pasó la voz porque yo estaba entre despierto y sueño Ya Ok Y yo ya y yo vi una sombra yo pensé al comienzo pensé que era su hermano que le estaba hablando a ella porque como yo había hablado de su pareja de mi pareja Sí, sí, sí Yo dije que también sea el hermano que estaba comparado con ella Claro, claro Ok Ya ¿Qué pasó? Al día siguiente le comenté eso a ellos y a su hermano también me dijo que no un momento yo estaba hablando contigo y con mi hermana nada Me pareció rabio como no sé qué podía hacer en ese momento con esa persona porque estaba medio arrollado y pegaba a mi lado al lado de la cama Ok Bueno era este tema que esta noche hemos tratado hubo otra llamada al respecto ¿no? de un hombre sombra ¿no? Estos son gigantes casos que ocurren Muy bien estimado Javier gracias gracias por tu llamada y bueno vamos a saludar a Jorge Jorge Ediquitos ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches doctor Jorge quédate con nosotros por favor ya que estamos estamos vamos a la pausa y estamos justamente a transmisión de Ediquitos de nuestro programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos Hola soy Ando Nichoi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú en esta emisión especial en nuestro programa transmitiendo desde la ciudad de Iquitos y justamente quiero en estos momentos antes de escuchar a una llamada justamente de Iquitos de Jorge quiero agradecer profundamente a el Hotel Palau Amazonas Hotel por la facilidad que nos ha dado para la transmisión de este programa en la presencia de Doña Rosana Hirsch y su hija Alesia Hirsch necesito muchas gracias por todas las facilidades que nos han dado inclusive al joven Jonathan también muchas gracias y al ingeniero de sistemas de acá de Iquitos Luis Vázquez que también ha estado al tanto de nosotros muchísimas gracias a todos nos han sido muy amables en esto de unas cosas que yo recojo de este viaje este periodo por toda la Amazonía es el encanto de gente que tiene las personas de la gente de la selva con esa bonomía esa dulzura esa amabilidad con que tratan en todo nivel y en todo lugar en los restaurantes en los mototaxis en todo sitio muchas gracias muchas gracias yo tengo un gran aprecio por la gente que son de la selva y me ha ratificado esa idiosincrasia que tienen es muy 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 bonita y muy muy generosa muy noble esa es la palabra muy noble la gente de la selva muchas gracias muchas gracias bien vamos a escuchar a Jorge hola Jorge que tal que llama de Iquitos como estás que tal doctor buenas noches buenas noches Jorge cuéntanos que tal me parece que tú has enviado un material a nosotros y queremos que lo explique cuéntanos ese video y descríbelo por favor lo que has grabado donde lo grabaste en las circunstancias por favor a ver efectivamente este video justo lo grabé en un día de lluvia se acercaba una lluvia a la ciudad estaba en el centro de la ciudad prácticamente en la ciudad en el corazón de la ciudad y lo estábamos grabando por el tema de los rayos que se presentaron fuertes rayos relámpagos entonces eso lo queríamos ver en video y con un amigo estábamos grabándolo pero en las imágenes no veíamos nada no se había mostrado los rayos y así que me detuve a mirar así fijamente el video porque no solamente grabamos así al aire y eran más o menos seis y media la noche casi siete la noche ¿cuándo se ha grabado esto Jorge? es de este año el 31 de agosto el 31 de agosto de este año y de aquí de la ciudad de Iquitos ¿de qué barrio más o menos? de acá en el centro de la ciudad ah el centro de la ciudad muy bien exactamente el centro de la ciudad una casa de un familiar estábamos arriba en el segundo piso y grabamos otros videos pero solo en este video en particular vi prácticamente estas dos sombras que pasan rápidamente y me causó algo raro una extrañeza tremenda una velocidad tremenda no puede ser una hoja wow pero que velocidad al cruzarse entonces tratamos de disminuir el video el video ponerlo más lento ralentizarlo digamos para apreciar más lento y el video que te mandé prácticamente tampoco es esto la lentitud podemos disminuirlo y no podemos apreciar qué cosa es lo que cruza a tanta velocidad en el segundo once cruza un objeto como una pequeña sombra muy pequeña cruza un objeto y a partir del segundo once doce y trece cruza el segundo objeto que prácticamente más o menos tiene una forma triangular no sé si lo puedes apreciar si un poco para describir a nuestros oyentes lo que nos ha mandado Jorge es un video en el cual se ve digamos parece que está grabado de una altura puede ser un segundo de una azotea algo así se ve el perfil de la ciudad las casas correcto el perfil la parte superior detrás se ve un cielo pues encapotado a punto de llover se ve inclusive que como que vibra porque parece que hay relámpagos necesito que se ve y de repente la izquierda derecha cruza algo dos cosas en el minuto en el segundo ocho me parece y el otro en el segundo doce cruza la izquierda derecha algo como si fuera una línea larga como una sombra larga a alta velocidad primero una en el segundo ocho y luego otra y yo quiero preguntarte Jorge esto fue una cámara tuya que tú la pusiste especialmente para grabar los relámpagos o es una cámara de seguridad que tiene cámara es una cámara es una cámara de celular normal ah es un celular ah perfecto es una cámara de celular normal si no lo pudimos apreciar así a simple vista solo nos dimos cuenta por la cámara que grabó claro revisando lo que habías grabado si revisando lo que habíamos grabado y porque era pequeño el video queríamos ver la luz del relámpago del rayo que estaba ocurriendo en estos momentos y nos fijamos en estos dos objetos que pasan a una velocidad increíble no se si te puedes fijar increíble es algo sorpresivo para nosotros porque anteriormente aquí en la selva casi nunca se ha escuchado de ver objetos voladores siempre durante el día algunas esferas que se ha podido ver en el cielo pero nada en particular pero como mira justo ahora que he estado yo en todo en todo este largo viaje que estoy realizando por la selva del Perú en todo lugar pregunto a la gente del pueblo a la gente de a pie como dicen voy a los mercados pregunto voy a a los montacitas pregunto voy a entrar al restaurante pregunto ¿con la gente a qué? pregunto ¿han visto OVNI? ¿saben de alguna casa encantada? ¿saben de un evento extraño? y la gente me da información ¿no? y si es cierto en Iquitos se habla que digamos no ha habido en los últimos tiempos un gran avistamiento pero si se habla que algunas partes de la de la Amazonas ahí se comenta de gente que está manejando pues los rápidos o la o la motonave ¿no? las lanchas que le llaman que han visto salir de esferas de luz ¿no? en el encuentro entre el río Italia tengo una pequeña experiencia pequeña con el río Amazonas de hace cuatro años atrás ¿qué pasó? yo salía me fui hacia por el río Amazonas hacia la ciudad del pueblo de Chimbote y pernoté ahí y salimos a las tres de la mañana para hacia la localidad de Santa Rosa frontera con Brasil ah ok Santa Rosa en la triple frontera Tabatinga Santa Rosa y bueno pero todavía nos manteníamos en Brasil hasta en Brasil Tabatinga y Santa Rosa todavía nos manteníamos en Perú en Perú en Perú perdón todavía nos manteníamos en Perú en el río Amazonas casi cerca de la localidad de Chimbote muy bien entonces salimos a las tres de la mañana y éramos tres personas que íbamos en un en un rápido privado ¿no? un rápido privado y nos fuimos hacia el hacia el centro del río ¿no? despacio porque era oscuro ¿no? solamente el motorista se guiaba con una pequeña linterna y íbamos sentados ¿qué río es? ¿qué río es? río Amazonas río Amazonas ok sí correcto río Amazonas entonces eso de las prácticamente un cuarto para las cuatro de la mañana más o menos estábamos parados porque la la estaba bien despejado la noche ya incluso se veían algunas estrellas y vimos del medio del centro del Amazonas que se sale una luz del río como una esfera pequeña ¡ah caramba! sale hacia y se eleva prácticamente unos veinte treinta metros hacia arriba y se viene hacia nosotros porque nosotros íbamos en el centro del río Amazonas ¡ah caramba! íbamos despacio y se viene hacia nosotros y vimos todos nos quedamos mirando así hacia arriba del bote y se desapareció prácticamente en nuestra en nuestra línea en nuestra estatura sí fue algo asombroso es una era una esfera de luz de color amarilla con blanca pero lo asombroso es que salió del río Amazonas o sea tú lo viste salir del río Amazonas correcto es algo asombroso que salió del río Amazonas así sin ningún ruido ningún ruido ningún ningún tipo de ruido que puede hacer esto claro claro sí bueno yo he tenido muchas muchas informaciones de esa zona de la triple frontera de Leticia por el lado de Colombia de Tabatinga por Brasil y Santa Rosa por el lado peruano he tenido mucha información de avistamiento en esa zona también en el encuentro del río Italia con Amazonas con el río Amazonas también en esa zona no entonces sí o sea hay zonas en las cuales otras personas me dicen acá en la ciudad y aquí también no en diferentes partes de la selva pero bueno parece que por ahí un poquito más ahora volviendo al tema porque ya tenemos que hacer el corte del bloque es muy interesante tu video lo vamos a analizar pero te lanza así te lanza así un intento de explicación un intento de explicación y además ya pueden ustedes ver a todos nuestros amigos que nos están escuchando ya pueden ver el video de Jorge en el Facebook de No Estamos Solos RPP en Facebook No Estamos Solos RPP ahí pueden ver el video de Jorge Jorge no podría ser digo yo un intento de racionalizar este video este aunque lo que tengo de decir va a ser gracioso pero puede ser insectos que pasan a muy alta velocidad y muy cerca a la cámara por lo tanto hay una cierta distorsión de la imagen Jorge a ver por insectos no lo podría llamar porque en la noche en horas de la noche los insectos se acercan a la luz a los focos de luz entonces no teníamos un pequeño o no teníamos focos de luz cerca a nuestro alrededor donde estábamos grabando porque solamente como de fondo se ve el ingreso de la lluvia y del cielo que está prácticamente cubierto ¿no? y por la rapidez por la rapidez que pasan estos dos objetos o sea a eso creo que no hay insectos que puedan estar a esa velocidad o puedan permanecer perfecto Jorge si lo tenemos claro bueno quiero agradecerte el envío de tu material gracias por esta historia tan interesante que nos ha dicho de la ciber frontera y nada vamos a analizar el video y vamos a ver si se puede identificar qué cosa puede ser o de repente no un objeto no identificado puede ser eso gracias Jorge gracias un fuerte abrazo y saludo a toda la gente que también está escuchando en diferentes partes de la selva en la hora que estamos transmitiendo desde Iquitos vamos a regresar con no estamos solos de RPP la voz del Perú ya retornamos hola soy Antonio Michoy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú en esta transmisión desde la ciudad de Iquitos en que venimos transmitiendo nuestro programa como forma parte de una expedición que estamos realizando por diferentes ciudades de la Amazonía peruana se sabe yo soy investigador de campos de investigación y para mí es muy importante la investigación de campo lamentablemente la mayor parte de las personas que vemos en las redes sociales que se dedican a estos temas son lo que yo llamo investigadores de dormitorio o investigadores de internet o investigadores de pijama o sea es muy fácil hablar sobre estos temas simplemente googleando y haciendo copy copy pega o sea es fácil hacer el investigador no el verdadero investigador tiene que viajar por el Perú tiene que rascurrir por sus ríos subir sus montañas como nosotros lo hacemos no sin falsa modestia es la única forma ensuciarse los zapatos viajar investigar estar in situ esa investigación en larga larga distancia y por internet la verdad no va conmigo no va conmigo pero en fin cada uno sabe como investiga yo si creo que el contacto directo con la realidad y por otro lado uno entra y se contacta y aprende muchísimo de nuestro querido Perú muy bien vamos a escuchar en este momento la llamada de Estefano que nos llama desde Tangna la heroica hola Estefano que tal muy buenas noches hola a ver vamos a esta vez viene desde el INSE Jaime nos llama desde el INSE hola Jaime que tal muy buenas noches si buenas noches como esta Jaime que tal cuéntanos que tal que novedades un amigo peluquero me contó de un caso que dice que como yo le conté de su programa que me gusta verlo escucharlo en las noches los sábados y domingos ok gracias cuéntale un caso que he tenido me ha dicho ya dice que una noche se levantó de la cama para peinarse no porque tenía que irse ya temprano hice en la madrugada a las 4 así para trabajar a la peluquera que tenía tita para unos clientes ok para cortar el cabello ya dice que se fue a mirar al espejo y por detrás había un monstruo como o sea como un como un hombre ya tipo gorila así dice que estaba detrás de él ok esto fue en que distrito esa ha sido acá por me ha dicho por donde me ha dicho por donde es Ancón así él vive por Ancón sí así ya ok y qué pasó entonces se ha asustado dice volteó tenía miedo dice voltear ok se ha escapado frente al otro cuarto dice voy a esperar un rato voy a catear por la puerta otra vez no había nada no había nada ya y otra vez dice que al día siguiente lo mismo dice ya al momento de levantarse es donde ocurren estos eventos este sí en la madrugada en esa habitación que está dice que es una habitación alquilada dice ah es una habitación alquilada ok se levanta en la madrugada se levanta temprano y de repente ve tiene esta visualización de este extraño personaje ok muy bien el pasadizo ahí donde hay habitaciones alquiladas es como un hotel así claro 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 ahora yo digo que tiene que ver digo me dice que tienen que ver los espejos para que por atrás aparezca un monstruo como gorila así una cosa extraña ¿no? bueno en realidad se habla siempre de que los espejos son como portales ¿no? hay toda una tradición esotérica con respecto al tema de espejos ¿no? espejos que son utilizados en rituales espejos que siempre se refieren a que hay como puertas a otras dimensiones de hecho por ejemplo en ciertas culturas muy antiguas como la cultura china tiene todo un manejo con respecto a los espejos ¿no? este se habla por ejemplo en el Feng Shui de que los espejos en las noches deben ser cubiertos tapados con una tela se dice que no debería haber espejos en los dormitorios ¿no? cuando uno descansa y todo el mundo tiene espejos en su dormitorio ¿no? o sea uno se levanta con los pelos parados y quiere así calarse ¿no? entonces hay todo un tema con respecto al espejo que tiene que ver nosotros tuvimos un programa no sé si tú recordarás vao Jaime de un caso alucinante estuvo en un programa mío de una una señora que bueno cuando era joven tuvo una experiencia con un supuesto payaso ¿no? no sé lo que ella contaba era que todo empezó cuando compraron un espejo antiguo y el espejo antiguo veían la imagen de este payaso ¿no? entonces sí hay todo un tema con respecto al tema de los de los espejos y las influencias que pueda tener con respecto a la aparición de extraños personajes dentro de una casa ¿no? muy bien muchas gracias gracias estimado amigo por contactarnos con nosotros y contar esta esta breve historia interesante vamos a repetir nuestro teléfono para que ustedes nos sigan llamando de diferentes partes de Perú llámenos al 01212 4100 01212 4100 también al 01212 7165 01212 7165 tenemos también esta línea para nuestra para nuestras diferentes regiones gratuitamente nos pueden llamar al 0800 13140 0800 13140 también aprovechamos para darles nuestro whatsapp el whatsapp del programa 971 416 862 repetimos 971 416 862 y el el facebook del programa no estamos solos rbp no estamos solos rbp también quiero decirles amigos que a propósito de el viaje que estamos realizando en la amazonía y otra experiencia que estamos recabando diferentes investigaciones pronto estamos por realizar un stand up mystery este es un espectáculo que nosotros realizamos ya desde el año 2018 2018 y esta es un stand up en el cual nosotros recreamos contamos hacemos una conferencia con mucho contacto con la gente de nuestras investigaciones así como hay un stand up comedy hacemos otro stand up mystery así que pronto no se pierdan este 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 obra que estamos realizando y que va a ser virtual así que estén atentos a su a las redes sociales de Anthony Choy muy bien vamos a recibir la siguiente llamada aló muy buenas noches hola doctor Choy buenas noches como está muy bien con quien tengo gusto le hablo de Belén Belén ¿dónde lo llamas Belén? de Belén de la Molina ah ya muy bien Belén cuéntanos qué tal quería consultarle bueno tengo muchas cosas que contar pero una de las que más me me llamó la atención fue lo siguiente cuando yo trabajaba en la municipalidad del Callao una concejal dijo que quería celebrar el día de la madre porque no se había hecho en la municipalidad una compañera voy a poner un nombre supuesto por decir Juana Juana ya le dio Juanita la reunión que hizo la inspectora fue a las 9 de la mañana porque dijo que a las 2 de la tarde iba a hacer una reunión haciendo bueno alegoría el día de la madre que nunca se había hecho ah que bonito terminaba la reunión de las 9 de la mañana de la mañana entonces le digo hola Juanita ¿cómo estás? me dijo bien bueno le digo prepárate porque a ti te van a nombrar la madre municipal porque ese era el objetivo de la reunión claro bueno entonces me dijo y a mí ¿por qué? ¿por qué me van a nombrar? ¿qué voy a decir? que mi hijo me fastidia que no me deja dormir porque era madre primeriza ya entonces bueno terminada la reunión llegamos pues a digo llegamos a la hora de la reunión a las 2 de la tarde cuando en eso ya la señora después que hizo su discurso todo ¿no? puso los nombres de las trabajadoras que eran madres ¿no? entonces eran como 30 a 35 personas entonces lo pusieron en una bolsa todo todo pues eran a 2 de la tarde doctor y entonces en eso me hacen la chocolatada mueven la bolsa en eso que sacan la boleta y dicen Juanita Pérez y la Juanita Pérez le dio un grito tremendo en lugar de mirar adelante y miró atrás porque estaba sentada atrás de ella y le tiró mirando ya después de eso cuando terminó la reunión pues no la premiaron le dieron su su regalo que habían preparado todo agarra y me dice este a ver eh doña Belén doña Belén le voy a pedir un gran favor quédese con nosotros que vamos a continuar con su historia después de la pausa ya quédese con nuestro favor no se mueva inmóvila soy Antón Dichoy aquí transmitiendo de Viquitos en este programa especialísimo de No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú con la historia de doña Belén seguimos después de la pausa ya retornamos Hola soy Antón Dichoy y este es su programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú en esta transmisión especialísima desde la capital de la Amazonía Iquitos estamos con doña Belén que nos está contando su experiencia a ver doña Belén nos contó de que su amiga al cual hemos puesto Juanita Pérez es la que organiza y ella se saca el premio mayor digamos el premio organizado para el Día de la Madre Municipal ¿es cierto? Bueno entonces le sigo contando cuando ella salimos y me dice pero ¿cómo sabías que yo iba a salir? No sé le dije yo no te puedo explicar se me ocurrió y nada más bueno no quedó ahí la cosa pasaron como dos años doctor más o menos hasta un poquito más y un día la veo a ella pues estaba escribiendo pero así medio triste algo así ¿no? en paso y regreso y le digo hola Juanita ¿qué estás pensativa? me queda mirando hola Belén no sí seguro que ya encargaste no me dijo contra contra entonces cuando nazca se llamará contrita doctor pasaron quince días más o menos o veinte me llama y me dice me de cariño me dicen a mi concho concho que tenía razón estaba embarazada no te creo y que que más pasó el tiempo dio a luz y fue mujercita y entonces le digo ¿qué fue? mujercita sí entonces nació la contrita sí y hasta ahora le dicen contrita hasta ahora le dicen contrita la bautizó y no quedó ahí pero yo no sé por qué con ella me pasaba eso doctor otra que le cuento rapidito ya entonces pasó el tiempo y la veo a ella porque es muy bonita ella pero tenía el pelo bien lacio entonces yo ese día me retrasé un poco y no tomé desayuno así que cerca de donde estaba el local del consejo de la municipalidad había un cafecito entonces me fui a tomar un cafecito y un sándwich ya en esa pared ella también que también estaba yendo a tomar su café y le digo oye Juanita ¿cómo es posible que te hayas dejado cortar así el pelo? es decir le habían cortado el pelo como a esos cachimbos que entraban antes a la universidad así todo como cachimbo y entonces le digo oye pero sí me dice la Teresa me dijo que sabía sabía cortar y mira lo que me ha hecho bueno no no te da afán ni te moleste le digo ahora lo único que tienes que esperar que te crezca el pelo y te pones una peluca doctor no terminé de decir peluca y en eso aparece un muchacho con una bolsa y dice peluca 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 lo miramos lo miramos el muchacho y nos echamos a reír doctor pero no se muestra mucho si nos miramos bueno pero yo le digo una cosa doña Belén esta es una persona pues muy intuitiva ¿no? la mujer en general son muy intuitivas o sea y a veces estas intuiciones que usted me está contando se potencian cuando hay una cierta relación de amistad o también de parentesco con familia por ejemplo ¿no? o de repente con usted con esta amiga pues ya muy bien ¿no? le sigo contando yo como trabajaba en la cefatura personal ¿no? entonces llegan varias chicas y me dicen va a pedir permiso voy al hospital ¿qué tienes? parece que no está al lado ¡ah! felicidades viene la otra con el mismo detalle ¡ay! felicidades entonces agarro y la llamo Juanita Juanita cuírate porque la la cigüeñez anda suelta ¡no! es contagioso a mí no me toca ahora te toca a ti no pero eso ocurre además mire mire doña Belén usted contaba de que coincidencias ¿no? yo soy la persona que cree no sé si usted compartirá o no se habrá dado cuenta qué sé yo de que en la vida muchas veces nos da señales en respecto a mensajes a veces con problemas que nosotros podemos tener o dudas o angustias y nos da señales a manera de como mensajes como coincidencias como cosas usted hablaba que hablaba de la peluca y de repente ¡pum! viene alguien con una peluca ¿no? y esas cosas ocurren más frecuente de lo que uno cree hay inclusive libros al respecto le cuento otra bien rapidito cuando con mis amigas íbamos al casino ahí en la universitaria y la marina ¿ya? en Miami le decíamos vamos a la universidad ¿a qué universidad? a la universidad Miami entonces un día llegamos con mi amiga Eva Evita que era mi vecina porque en esa época yo vivía en Maranga ya después de tiempo venía a vivir acá a la molina con mi hija entonces ¿sabe qué? íbamos al vivo hacíamos un grupito y en eso que entramos a la sala como iba a ser el día de la madre también me acuerdo habían hecho como una pileta pero todito lleno así tres pisos ¿no? de tres pisos así como una pileta y en esa pileta habían puesto todo lo que era este arroz, azúcar todo, todo, todo hasta arriba y entonces cuando abrimos la puerta estaba con mi amiga Eva y dices ¡ay! ¡qué bonito! ¿quién se sacará eso? porque hasta el techo estaba llenecito de víveres y entonces le digo no te preocupes Edita cuando te lo saques nosotros te vamos a llevar te vamos a ayudar a llevarlo ya a las doce de la noche doctor y hasta ahora tiene el número mi amiga es evidente vive ahí en Maranga también y agarra y a las doce de la noche el número de mi amiga Eva Eva Oxley y puedo decir su nombre porque ella siempre contenta porque yo le adiviné Eva Oxley se sacó toditito a los víveres y ella siempre ahí había pues carritos de taxis que nos llevaban claro y se fue contenta llegando con todos sus víveres a su casa no mire yo le cuento o sea mire a mí me pasa eso yo sé que mucha gente que nos escucha el tema de las coincidencias significativas incluso tiene un nombre doña Belén se llaman sincronías dice que la vida o el destino o Dios depende ya de la creencia de cada uno constantemente nos va dando mensajes con respecto a por dónde debemos ir o qué debemos hacer si yo le contara que en este viaje que yo vengo estoy realizando acá en la Amazonía el número 33 se me ha inventado por todo lado por todo lado por todo lado y una de las razones por las que yo he hecho este viaje es porque se dieron una serie de coincidencias yo hace tiempo estaba que decía tengo que ir a Contamana porque tengo que ir a investigar tal cosa y de repente conozco a un investigador norteamericano que me dice doctor Choy ¿por qué no va a Contamana donde hay un caso de un dinosaurio? y yo le dije ¿cómo yo quería ir a un sitio? y luego sale alguien que me dice que tengo que ir a ese sitio porque hay algo que investigar o sea sí yo le creo doña Belén estas cosas que usted tan graciosamente las ha contado con tanta elegancia ocurren a muchas personas sobre todo a muchas damas a muchas mujeres que son muy intuitivas sobre todo a las madres son muy intuitivas parece que el tema del afecto del amor potencia eso potencia ese don de poder predecir las cosas de bien aconsejar decir no voy por aquí voy para allá y en realidad es algo que es cotidiano es algo que es hasta mágico podría decirse de lo cotidiano muchas gracias muchas gracias doña Belén un fuerte abrazo bien amigos ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa yo voy a seguir con mi viaje por diferente parte de la Amazonía y antes de seguir quiero agradecer a diferentes personas que hasta este momento me han estado apoyando y que he conocido que se han portado muy bien en general conmigo en Pucalpa quiero saludar a don Juan Briceño empresario hotelero don Juan Briceño desde Pucalpa muchas gracias a en Contamana agradecer a a Carla Rojas ¿cierto? Carla muchas gracias por las atenciones que he tenido en Contamana ¿no? en Hotel August a mi una gran amiga Amparito Rojas gracias Amparo por los consejos tú eres de Contamana la Contamanina y y y así y en todos los en todos los rincones le cuento amigos de que he estado nuevamente reitero el agradecimiento a todo el pueblo en este caso de todos los lugares que he estado ¿no? al pueblo Pucalentino al pueblo de Contamana al pueblo de Requena al pueblo de ahora de Iquitos ¿no? la amabilidad es impresionante o sea y iba a un sitio por decirle un ejemplo iba un mototaxi y me decía señor pero ¿por qué no vas mejor a este sitio? acá es mejor el mejor de la atención me voy a comer un sitio y la señora me reconoce y empieza a contar mis historias alucinantes es una cosa impresionante como que alguien estuviera conduciendo estas investigaciones y siempre he pensado eso amigos como si algo o alguien condujera estas investigaciones no dijera Anthony anda por acá anda por acá y así ¿no? en fin quiero agradecer también profundamente a la gerencia de RPP por haber me dado las facilidades para poder transmitir ¿no es cierto? desde Iquitos ¿no? y y también a mi productora Carolina Ruiz con la cual hemos estado coordinando estos dos programas que hemos realizado desde Iquitos ¿no? muchas gracias Carolina por todas las coordinaciones que hemos estado realizando y a toda la gerencia en general de RPP muchas gracias por el apoyo y por permitirme hacer estas investigaciones que luego son ventiladas en nuestros programas lo último para más amigos gracias por su presencia en estas transmisiones que hemos estado realizando desde Iquitos les reitero que entren a mis cuentas en mis redes sociales Perú Misterio en el Facebook solamente faltan 108 personas para llegar a las 100 mil así que insto a que a mis oyentes entren a mi cuenta en el Facebook Perú Misterio le den like le den que siguen que les gusta de esa manera de completar y también a mi Instagram arroba Anthony Choi oficial ¿no? bien queridos amigos soy Anthony Choi aquí me despido espero estar la próxima semana y seguir con las investigaciones y estar contándoles a ustedes gracias por todo y simplemente como siempre les digo ya sea en Lima sea en Nueva York sea en Washington todo sea en Moscú y ahora acá en el lindiquitos expandan sus conciencias abran sus corazones no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí no estamos solos a través de RBP la voz del Perú hasta el próximo fin de semana Dios mediante chau amigos